Hoy, miércoles 23 de agosto, ya alejándose del territorio nacional, estas tormentas que creó tanta expectativa. Tengo que decir que aquí en San Francisco de Macorís, cayeron lluvias, pero los estragos, tuvimos suerte, si así pudiera decir, tuvimos suerte, porque no ha habido esa, específicamente aquí en la ciudad, han caído llovizna leve, sumamente leve, la ciudad ha estado cerrada. Hay que también felicitar a la población del país, en su gran mayoría, que acogió el llamado de los organismos de socorro, de que cada ciudadano se mantuviera en su casa en recogimiento. Aunque hubo un sitio ayer, en medio de los aguaceros, este país es una cosa terrible, un teteo, desafía, aquí hay gente que desafía. Bueno, pero en definitiva, la gente ha ido haciendo más conciencia cuando los organismos de prevención de desastres hacen estos llamados para que la gente tome la medida de lugar y vaya acogiendo las orientaciones que se van transmitiendo de manera continua, pues ya parece que eso va a ir dando resultado. Miren, lo que sí es un hecho real, y ya hemos hablado en otras ocasiones, que cuando viene un fenómeno de esta naturaleza y otros más, entiendas de huracanes, tormentas, temblores de tierra que a veces causan daños, se pone al descubierto, se pone al desnudo. La pobreza de sectores importantes del país que no tienen acceso a vivir una vida digna y que son excluidos, son excluidos sociales. Y entonces, se ve la marginalidad, se ve la pobreza, y es recurrente, incluso hoy, hay un periódico en una pequeña columna que habla de la cuestión del DAO y el clientelismo político que arropa a todos los partidos y a todos los políticos de la República Dominicana y han mal acostumbrado a este pueblo, especialmente a los sectores más pobres y más vulnerables, al bendito DAO que está haciendo un daño realmente fuerte. Porque entonces los gobiernos, y hablo de todos, de todos, de todos, de todos, no tienen un plan y un programa de combatir la pobreza realmente en base a política pública de inclusión social, sino que los políticos dominicanos que todos han pasado por el poder, incluyendo el que está, entienden que auxiliar a los pobres, darle una cosita un día para que coman un día, o darle 500 pesos, o darle una ayudita. Y mientras esa cultura, mientras esos hábitos persitan, aquí va a haber pobreza, en grandes y en muchos sectores. Y se van a ver esos dramas que se han visto en los últimos días, esas casas construidas en sitios vulnerables, inundadas de agua, y la gente despavorida saliendo con los enseres. Un drama, miren, que el que tiene sentimiento, le den la madre eso. Porque uno sabe que este país es rico, uno sabe que este país es rico, pero la riqueza va a parar a pocas manos, y entonces no se gobierna para la gran mayoría, sino se gobierna para grupos económicos poderosos. Aquí se dice, siempre se ha dicho que hay 25 o 30 familias que son los dueños de los principales medios de producción que tiene la República Dominicana. Los gobernantes, y son ricos, como es el caso de Abinader, la política que van a aplicar es en favor de los ricos. Porque la clase no se suicida. Usted siendo multimillonario, usted no va a aplicar políticas para usted joderse. Y si son pobres, entonces se convierten en sirvientes de los ricos. Los gobernantes que hemos tenido en este país, y lo ponen de manifiesto esa tragedia, porque ahí es que se ve la pobreza. Ahí se caen todas las falsas propagandas de bienestar, de crecimiento, y de que este país, ahí se cae todo. Ahí se cae todo. Porque se ve así esa pobreza. Entonces después van en auxilio, y no lo digo yo, les voy a leer este pequeño artículo del periódico El Caribe, porque después pueden pensar que es que uno, porque eso yo estoy cansado de decirlo en inúmeras ocasiones, y bueno, lamentablemente la gente se deja embaucar, y definitivamente estamos a 100 años luz de salir de esa situación. el clientelismo, mírenlo aquí, el clientelismo, el clientelismo, atiendan lo que dice este artículo, que coincide con el pensamiento de este programa. dice, una tormenta en tiempos de campaña electoral, así cuando ocurren grandes desgracias como ahora, se presta para que repunte lo que es condición esencial de la política criolla, la dádiva. Una pena que a las grandes masas populares la hayan acostumbrado al dado, con el agravante de que no se avizora quien siquiera intente cambiarlo. Aquí, déjame terminar para decirle entonces, como siempre ha llegado la consabida crítica de diferentes litorales y expertos de que eso es aprovecharse de la pobreza y de las necesidades de la gente, con lo que se pretende ocultar lo cualitativo, que el clientelismo es consustancial a todos los partidos dominicanos, no hay uno que no escape a eso, a todos los partidos dominicanos, estén en el poder o estén en la oposición. La diferencia es que unos lo hacen con disimulo y otros con desenfado, con desenfado, sin descartar a los imprudentes. Miren, cuando aquí, porque eso viene desde los caudillos que gobernaron en este país a principio de la fundación de la república, los políticos de aquellos años, malacotumbraron al pueblo al Dao y a no resolver los problemas de raíz, sino darle unas migajas en un momento de tragedia y creer que con darle una migaja ya se resolvió el problema, pero no asumen a profundidad las raíces que provocan toda esa pobreza y esa falta de oportunidades. Entonces, esos políticos derechistas, conservadores y muy atrasados llegaron hasta el momento de Trujillo Balaguer, Balaguer, esa fue un arma que utilizó y le dio beneficios electorales, beneficios políticos, pero cuando partidos como el PRD de Peña Gómez y el PLD de Juan Bos estaban en la oposición a Balaguer, criticaban ese método que empleaba Balaguer del clientelismo y de la dádiva, la famosa fundita, lo criticaban, pero que resulta cuando ellos han llegado al poder hacen lo mismo, como dice el periódico del Caribe, nadie se ha decidido a cambiar eso, que es lo que el país y las masas populares necesitan, que se apliquen políticas profundas, que cambie el panorama económico y de pobreza de esa masa, no que le den un regalito un día para que le quite el hambre un día y estar sumido en esa pobreza que cada vez que viene un ciclón, cada vez que viene un huracán y se produce un fenómeno de eso, se podría descubrir que estamos con una franja de la población sufriendo todo tipo de vicisitudes y de ausencia y de carencia, que es lo correcto, cuáles son las verdaderas ayudas sociales que deben implementarse para bajar la pobreza, inversión en educación, inversión en salud, producir riqueza que produzcan buenos y dignos empleos, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, una gente que tenga un buen empleo, va a vivir dignamente y no va a ser víctima de esa vaina, una gente que se eduque tiene oportunidad en la vida, cancha deportiva, incentivar los deportes, pero aquí no se hace eso, por eso aquí hay más de un 30% de la población pobres y en el tema pobreza.